El primer festival de aeromodelismo tico panameño que hemos realizado el día de hoy, 28 de junio. Nació como producto de nuestras visitas a la ciudad de Panamá. Yo soy un entusiasta del aeromodelismo y los panameños me han invitado a cada uno de sus eventos. Yo he ido aproximadamente a siete eventos que ellos se han realizado en diferentes ciudades de Panamá y conversando con ellos les decía que yo tenía mucho interés en traer un festival a la ciudad de San Isidro General. Yo soy nativo de esta tierra y quería darle algo de lo que yo conozco a la gente paisana mía aquí de Perceledón. Es por ello que durante todos estos primeros seis meses del año 2009 comencé a madurar la idea para que lográramos hacer este primer festival que estamos celebrando hoy, que estamos realizando. Converse con los amigos panameños para preguntarles si ellos estarían anuentes a hacer el sacrificio de recorrer mil kilómetros hasta la ciudad de Perceledón a un evento de este tipo. Y ellos estuvieron anuentes y me dijeron cuente con nosotros. Fue así como entonces buscamos alguna fecha dentro de este tiempo ya lluvioso para celebrar el festival. Y nos encontramos que estaba el veranillo de San Juan, que no fue muy veranillo, pero que nos dio oportunidad de hacer la exposición el sábado y volar hoy hasta las tres de la tarde. El festival fue para mí como organizador todo un éxito, a pesar de que es mi primera incursión en este tipo de organización. Estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho y feliz y agradecido con los amigos panameños que en gran cantidad se hicieron presentes y con los amigos de Costa Rica, vinieron de San José, de Cartago y también de Perceledón. Este evento fue dirigido a la comunidad, todo el pueblo llegó al aeropuerto de San Isidro General. Contamos con la ayuda de muchas instituciones, aviación civil, la municipalidad, la fuerza pública. Todos estuvieron abiertos a ayudarnos para que fuera un rotundo éxito como así sucedió. Vamos a esperar que en un próximo evento, que vamos a tratar de hacerlo ya en tiempo de verano, igualmente o mejor tengamos la asistencia de aeromovilistas, tanto de Costa Rica como de otros países. Este aeromovilismo, este hobby para nosotros, queremos darlo a conocer, porque es una forma de unir a la familia, que llegue. El aeromovilista no es una isla sola ahí volando un avioncito, requiere de la participación de su familia, de la esposa, de los hijos, de los amigos, de los suegros, de toda la gente, porque es algo que requiere de mucho, pero mucha organización, de mucho detalle, y entonces es una forma de unir a la familia alrededor de este hobby. Me llamo Calixto Fábrega, tengo 38 años de ser aeromodelista, comencé en el año 72 en Panamá, con el grupo de, la mayoría de los amigos que estamos aquí, los viejos que estamos en este grupo, porque los jóvenes estaban niños en ese tiempo. Lindísimo, quedó muy bien, mucho cariño, mucha gente muy simpática en Costa Rica, la verdad que las veces que he venido, yo he venido, esta es como la décima vez que vengo, y siempre me han atendido súper bien, la gente muy amable, muy acogedora. No tengo ninguna queja, absolutamente todo lo contrario, así que les agradezco la atención y el cariño que nos han dado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Pura vida!